Quería comentar algo yo, aquí Quería comentar yo aquí algo Quiero comentar varias cosas, ¿vale? Acabo de encontrar este vídeo Acabo de encontrar este vídeo yo en Youtube Que titula como Temo no continúa en la Kings League por culpa de Pio Y los comentarios del vídeo Atentos, ¿eh? ¿Qué harán de Pio salvando a la Kings League? Podría decirse que es principalmente culpa de él por no tener el nivel En segunda, Ibai por descartado Y tercero, la dirección de Sainz por no hacer el pick de Gio antes Y último pick por su elección Aparentemente nadie de Sainz contacta con Gio, no, esta no Si estás en el draft, cualquier equipo te puede elegir Yo creo que si fueses tan bueno, lo habrían elegido Sin pensar, pero bueno, que piense que es por Lo que dice él así, no se siente tan mal Por eso que se lleva Y porque Sainz no agarra otro delantero, no sé qué Tal y como dice la selección del draft, es por faltar ese en el equipo Por algo no lo seleccionaron Está echando la culpa a varios Terceros, ¿qué le pasa? El primer responsable Es él por quedar fuera Vamos a ver el vídeo y vemos Si, qué es lo que yo digo Y si es que estoy culpando yo a Pío Porque aquí últimamente Meterse con el temo Meterse con el temo es como una moda, ¿no? Y estoy un poco hasta la polla de la gente que engaña Primero con los vídeos estos de mierda Que mienten, porque en ningún momento Yo digo que no estoy en la Kings League Por Pío Vosotros aquí, los que me seguís Aquí sabéis que yo siempre he dicho que lo tenía muy complicado Entrar Y yo era el primero que sabía que no iba a entrar Noticias de la Kings League Hubiese entrado si no le llegan a quitar a Sainz a Gio Durante un directo con varios jugadores destacados de la Kings League Se abordaron temas candentes relacionados con el draft y los fichajes en la liga Uno de los temas que surgieron fue la sorprendente exclusión de Temo Es jugador de porcinos De la Kings League debido a las decisiones del draft La noticia dejó a la comunidad de la Kings en estado de shock Explícanos como fue el pacto fallido Espera, espera, ahora te digo El pacto, el pacto Espérate, perdón Yo hubiese entrado si no le llegan a quitar a Sainz a Gio Porque... Mírate a Juan, mírate a Juan, ¿vale? Porque Juan era uno de los... Juan era uno de los que quiso el pacto, ¿vale? Explícanos como fue el pacto fallido Espera, espera, ahora te digo El pacto, el pacto Espérate, perdón Yo hubiese entrado si no le llegan a quitar a Sainz a Gio ¿Lo veis como asiente Juan? Que hace así Porque él, él es el que propone el pacto Bueno, él, el barrio Y él y Adri Contreras son los que proponen el... El recambio, ¿vale? El recambio Porque entonces Boada se hubiese ido al barrio Sainz tenía un delantero Entonces entraba yo Durante la charla Uno de los presentes confirmó que Temo habría continuado jugando En la Kings League Si no fuera por la elección del equipo Pio Que fue el que finalmente lo dejó fuera de la competición Esto generó una discusión sobre el impacto Que las elecciones del draft Pueden tener en la trayectoria de los jugadores Y como los equipos toman decisiones estratégicas Para fortalecer sus filas El pacto era... Vale Ahora cuenta, ahora cuenta Juan ¿Cuál era el pacto, vale? Uriol Boada Vuelta al barrio Ya Sí Y ofrecimos un pick 5 Luego pasamos a pick 4, pick 5 Nuestro pick 4 era la última elección Así que, bueno, lo intentamos ahí Pero justo en la tercera ronda Me parece que es que sale Gio Ferinu La noticia de la exclusión de Temo de la Kings League Ha generado sorpresa y debate Entre los fanáticos y seguidores de la liga Temo es un jugador muy querido Y respetado en la comunidad de la Kings League Y su ausencia en la competición Ha dejado a muchos preguntándose sobre su futuro Y si tendrá la oportunidad de regresar En futuras temporadas Y yo también estoy con Temo Yo creo que él hubiera entrado Si caen dos picks Muy probable Porque al final Romo me dice Es que no tengo punta No tengo punta Me acaban de quitar a Gio Qué putada De hecho lo dice en el directo Lo dice en el directo Yo entro Habría estado muy guapo Gio Gio Science Vuelta al barrio Y Temo Science No entras Temo por Pío ¿Qué opinas? Y de lo que yo digo aquí Lo que yo digo en este vídeo No es una opinión personal Es información Y todo lo que digo aquí Se dijo en el directo El pacto era Que el barrio Ofreció el pick 4 y el 5 A Science Por Boada Porque El barrio quería recuperar a Boada Entonces Si Pío no No consigue O sea si Pío no llega a coger a Gio Science Tendría un delantero Que sería Gio Y Boada Se hubiese ido Al barrio Entonces Science tendría Pick 4 y pick 5 O sea podría elegir a 6 jugadores Y el plan de Dani Que me lo ha dicho a mí Y que lo dice en el directo Era Que si conseguían ese pick El sexto jugador Iba a ser yo Vale Esto partiendo de la base Aquí yo no estoy culpando a Pío No estoy culpando a nadie Si no estoy en la Kings League Es por Obviamente por mi nivel Si fuese una máquina Me hubiesen cogido En el pick 1 Pick 2 Pick 3 De hecho Cuando no me coge Dani Y al día siguiente Que hago yo directo aquí Digo Mucha gente me decía Que pena Temo Dani te quería Tal Y yo dije Si Dani me quería Estaba allí Y me hubiese cogido El Dani Al final Consideró que Los jugadores que coge Los 5 Son mejores que yo A nivel futbolístico Y los coge a él Que Dani me quería coger Si tantas ganas tenía de cogerme Yo estaba ahí sentado Me hubiese cogido Pero no me cogió Y dije A mi eso me da igual O sea Obviamente yo no me voy a enfadar Ni me voy a enfadar con Dani Ni me voy a enfadar con Grefg Ni me voy a enfadar con nada De hecho con Dani Hablo todos los días Con Dani Entreno Con Saiyans Y mi relación con el Con el míster es espectacular ¿Vale? El primer culpable De que no esté la Kings League Soy yo Y Pío No tiene nada que ver Está en su derecho De coger a Gio Y a quien le salga del coño O de la polla Lo que pasa es que Vosotros La gente de Bueno Los fans de Pío Os suben un vídeo Con un título Que dice Temo culpa A Pío Que no está en la Kings League Y antes de ver el vídeo Ya estáis comentado Gilipolleces Porque con tal de Meteros con la gente Os falta esto Os falta esto Para empezar a criticar Y vomitar la bilis Sobre las personas Y os volvéis locos Y empezáis a comentar Gilipolleces En ningún momento Yo culpo a Pío De nada Si Pío Es un club Que yo admiro A su presidente De hecho aquí En directo de Toriyaki Lo dije Admiro a Rivers Un club que respeta un montón Y en ningún momento Yo culpo a Pío Simplemente Que comenté El pacto que había Si se hubiese dado Una serie de condiciones Esa serie de condiciones Tenía que verlo Con Pío Pues yo hubiese estado De ahí dentro Pero que no estoy diciendo Nada malo Ni estoy criticando a Pío Ni estoy criticando a Dani Ni estoy criticando a Gref Ni estoy criticando a la Kings League Ni al draft Ni el funcionamiento Ni su puta madre Simplemente estoy comentando La jugada La jugada que había Y ya está Punto pelota Lo que pasa es que aquí Luego Aunque os digo Suben este puto Vídeo de mierda Con la musiquita esta De la tensión Y con el título Que ponen Grande Que temo que no sé qué Y la gente ya empieza A rajar Como si no hubiera No hubiera un mañana En ningún momento Yo me he considerado Que soy mejor que nadie Ni he dicho Que yo tengo En más nivel que nadie Y que no sé qué No estoy culpando a nadie El único culpable De que no está La Kings League Soy yo Porque no doy el nivel Según los Los entrenadores Que están ahí Para que yo esté ahí Punto final Yo no he culpado A Pío En ningún momento Ya está Esto es lo que quería decir Porque me ha tocado la polla Leer los comentarios Y decir gilipolleces En los comentarios Que Temo está culpando a Pío Temo no está culpando a nadie Simplemente Temo Ha comentado Un pacto Que había En el draft De hecho Ese pacto Ese mismo pacto Se puede ver Se puede ver Se puede ver En el mismo directo Si es que ese pacto Lo hablan en directo Se debate Se debate en directo Yo no estoy No me estoy inventando nada No me estoy inventando nada Simplemente estoy comentando Lo que se comentó En el directo Y punto No estoy culpando a Pío Ni a 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 su Ni a su puta madre Ya está Porque me da rabia Tío Me da rabia Me da mucha rabia Que se ponga en mi boca Cosas que no he dicho Tío Siempre De toda la vida Tío De toda la vida No hay más rabia Que me dé En mi vida Tío En mi vida Que se ponga en mi boca Cosas que no he dicho Tío Eso me saca de mis casillas Cosas que no he dicho